... Nunca ha sido más difícil que hoy tener esperanza. El conflicto entre palestinos y judíos se empantana una y otra vez y esta breve tregua para liberar rehenes israelíes y de otros países a cambio de presos palestinos sigue siendo una ventana, pero frágil, muy frágil. Eso engaza mientras siguen creciendo y desde antes de esta crisis los niveles de violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado. Una vez más, ni lo de jamás fue un acto de resistencia ni el legítimo derecho a la defensa de Israel puede ejercerse a través de métodos injustos. 15.000 muertos. Como decía un periodista, no hay barbarias buenas y barbarias malas, solo hay barbarias. Mientras la comunidad internacional no debe, porque de que puede, puede, y así lo ha hecho por décadas, seguir evadiendo su responsabilidad. Estados Unidos es el primer responsable por la capacidad de influir en el mundo en general y en Israel en particular. La Unión Europea, principal socio comercial de ese país, podría ser mucho más. Y así podríamos seguir enumerando, porque es gracias a la pasividad de unos, debilidad de otros y apoyo de no pocos que relativizan los horrores y que no se afronta finalmente que la solución no va a ser militar, sino política. Y que sin dos estados no habrá posibilidad de que la palabra futuro tenga sentido en Gaza, Cisjordania e Israel. Comienza Conexión Global Prime. ¿Cómo ha sido este último tiempo en Israel y en los territorios palestinos ocupados desde ese ataque terrorista de Hamas? Brutal, ¿sí? Brutal. Y también después de la respuesta de Israel, que según la ONU y numerosos organismos internacionales, no ha respetado el derecho internacional. Todo este conflicto lo resume Gabriel Palma. Son las imágenes que desataron el más reciente conflicto que tensiona al mundo. Fue hace exactamente 53 días cuando Hamas lanzó la llamada Operación Tormenta Al-Aqsa, una invasión sin precedentes hasta el momento sobre el territorio israelí. Así inició una sangrienta guerra entre el grupo terrorista e Israel, y que hasta el minuto deja un saldo de más de 15.000 palestinos y 1.200 israelíes muertos. Fueron aproximadamente 5.000 los cohetes lanzados desde Gaza y que tenían como objetivo las zonas estratégicas de Israel, entre ellas las ciudades de Tel Aviv y Ascalón. Pero los bombardeos fueron solo un capítulo más en una jornada violenta en Medio Oriente. Estas son las imágenes del caos que se vivió ese mismo 7 de octubre en el Festival por la Paz en Reim, a solo kilómetros de la Franja de Gaza. Decenas de parapentes motorizados con milicianos sobre ellos atacaron la fiesta que dejó a más de un centenar de fallecidos y varias decenas de personas reportadas como secuestradas. Una escena similar se vivió en los kibbutz colindantes a Gaza y en las ciudades aledañas, una acción que fue condenada de manera casi transversal por el mundo occidental al evidenciar las masacres denunciadas por Israel tanto en el festival como en los poblados aledaños, además de dejar una cifra de 240 rehenes capturados por Hamas según estimaciones de Israel. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación más, sino una guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque sorpresa y asesino contra el Estado de Israel. He ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes. Y la respuesta de Israel no se hizo esperar. Los bombardeos sobre Gaza comenzaron esa misma jornada y se mantuvieron diariamente por casi cinco semanas ininterrumpidas, matando a miles de palestinos y gatillando la mayor crisis humanitaria en el enclave palestino controlado de facto por el grupo terrorista desde el 2007. Fue precisamente en ese periodo cuando ocurrió lo siguiente. El bombardeo al Hospital Bautista Al-Ali el 17 de octubre marcaría un triste precedente. En medio de versiones cruzadas entre Hamas e Israel, quienes se culpaban mutuamente de la responsabilidad de la explosión en la que murieron unas 500 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud palestino de Gaza. Un hecho que ocurriría en la víspera de la visita de Joe Biden a Medio Oriente, la primera de un mandatario estadounidense en ejercicio a la zona en medio de una guerra. El demócrata no tardó en respaldar la versión de su aliado estratégico, Israel. Lo ocurrido esta noche es una enorme tragedia y una horrible masacre de guerra que no puede tolerarse ni dejarse pasar sin que se rindan cuentas. Esta noche Israel ha atacado el Hospital Al-Ali en la ciudad de Gaza. Según la información que hemos visto hoy, parece el resultado de un cohete fallido disparado por un grupo terrorista en Gaza. Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante los conflictos y de verdad lamento las familias que han muerto o han resultado heridas por esta tragedia. Tras semanas de bombardeos sobre la franja y con una cifra de muertos aumentando cada día, las acciones del ejército israelí comenzaron a generar una reacción adversa en la comunidad internacional que empezó a abogar rápidamente por un alto al fuego, mientras diversas organizaciones humanitarias denunciaban vulneraciones a los millones de civiles en Gaza y el bloqueo en la entrega de ayuda. Fue recién a mediados de octubre cuando se logró un acuerdo para reabrir el paso fronterizo entre Gaza y Egipto para dejar ingresar los primeros camiones con asistencia. El 15 de noviembre y tras días de asedio, el ejército israelí iniciaba una operación militar en el hospital Al-Shifa, el más grande del enclave palestino que albergaba a más de 2.000 personas entre pacientes, refugiados y funcionarios. Desde Tel Aviv denunciaban que el recinto era utilizado militarmente por Hamas. Hamas sistematicamente usa hospitales en sus operaciones militares. Hay granadas aquí, por supuesto uniformes, y todo esto fue escondido muy conveniente, secreto, detrás de la máquina de MRI. La incursión militar de Israel en el hospital Al-Shifa es totalmente inaceptable. Los hospitales no son campos de batalla, incluso si las instalaciones de salud se utilizan con fines militares. Siempre se aplican los principios de distinción y preocupación y proporcionalidad. La seguridad de los pacientes y del personal es de suma preocupación. Debe respetarse el derecho internacional humanitario. Tuvieron que pasar 48 días para que las hostilidades entre Hamas e Israel cesaran, aunque solo temporalmente. La mañana del pasado viernes comenzó una inédita tregua en el conflicto gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Una tregua que en un inicio solo tendría una duración de 96 horas, pero que fue extendida por otras 48 horas. La condición, la liberación de rehenes capturados por Hamas a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. En ambos casos, solo mujeres y niños, además de la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza. Gracias a eso, hasta el minuto 97 cautivos entre israelíes y de otras nacionalidades y cerca de 200 presos han quedado en libertad. Estoy feliz de haber recibido a mi familia de regreso. Se nos permite sentir alegría y se nos permite derramar una lágrima. Eso es algo humano, pero no lo celebraré. No lo celebraré hasta que el último de los rehenes regrese a casa. Pero más compleja es la situación de los prisioneros palestinos que han sido liberados, partiendo porque todos han sido detenidos en territorios ocupados como Cisjordania y Jerusalén. Además, según pudo averiguar CNN, de 300 prisioneros listados como elegibles para ser liberados, todas mujeres y menores de edad, 240 no han sido procesados ni acusados bajo ningún cargo. Ya pasó todo. Hubo momentos difíciles, sobre todo al principio, cuando era joven. Necesitaba estar con mis padres, pero gracias a Dios, entre los presos había gente adentro para cuidarme, que me cuidaban. Y algunas fueron como una madre para mí, pero claro, nadie reemplaza a mi madre. De esta manera, ya casi dos meses del inicio del conflicto, las tensiones en la zona se mantienen pese a la cada vez mayor presión de la comunidad internacional. Mientras, la continuidad de la inédita tregua cada día es incierta. Vamos a comenzar yéndonos directo hasta Tel Aviv de Israel, Norte de Israel, para conversar con Alberto Spectorovsky, que es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Global. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo se ha vivido este proceso de entrega de rehenes y también de liberación de presos palestinos? ¿Cómo lo va tomando la opinión pública? ¿Cómo van conversando el tema? ¿Qué pasa también con el sentido de unidad, de país? ¿Si hay voces críticas o no con el gobierno? ¿Cómo ves el panorama? No, en este momento hay prácticamente una unidad nacional y comprensión hacia el intercambio de rehenes por prisioneros. O sea, sabemos, la gente, el gobierno, prácticamente todos entienden que no hay otro camino que hacer este intercambio de prisioneros. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar y qué es lo que pasa después? Porque, como creo que todos ustedes saben, obviamente que jamás quiere con esto ganar tiempo y que este cese de fuego que se hace a raíz de la entrega, del intercambio, termine, digamos, en un cese de fuego permanente. Eso es algo que el gobierno de Israel y prácticamente nadie en la ciudadanía israelí quiere. Muy poquitos pueden querer que este cese de fuego sea permanente. Así que la gran pregunta es, digamos, el juego de ajedrez es aquí, ¿cómo el Hamas logra prolongar este cese de fuego? Y cuando Israel va, digamos, a romperlo, en el sentido de que, ¿cuándo lo va a romper? El momento que vea de que no hay forma de conseguir más rehenes, entonces en ese momento probablemente se termine el cese de fuego y vuelva Israel al ataque, ¿no? Eso es lo que, lo digo, digamos, prácticamente desde el sentido común de lo que entiendo que está pasando. Y quisiera preguntarte, ¿cómo se ven las posibilidades de extender ahora ya no solo a niños y mujeres, sino que a hombres y adultos, la posibilidad de intercambio de rehenes y de presos? Yo creo que es posible, sí. Yo creo que se está dialogando sobre eso. Hubieron varias ideas. Una de las ideas que no prosperó fue el intercambio total. Todos los prisioneros de Hamas a cambio de todos los rehenes. No prosperó porque fundamentalmente Hamas lo que proponía era ese intercambio más el fin del conflicto, o sea, el fin de este round de violencia. Como diciendo, prácticamente ahí se terminó el asunto. Eso Israel prácticamente no lo puede considerar. No sé si esa opción llegó a ser debatida en el gabinete israelí, pero es posible de que sí. O sea que quedando esa opción fuera de juego, lo que queda es ver cuántos, digamos, cuántas, digamos, a veces más se va a hacer este intercambio de 10 con 30, creo que más o menos va a ser unos 3, 4 días más. Eso es lo que me parece. Quisiera preguntarte, ¿hay alguna visión crítica, no respecto del derecho a la defensa que tiene Israel, que se le debiera reconocer a Israel frente al ataque terrorista de Hamas, sino a la forma en que está ejerciendo ese derecho a la defensa? Porque hay una población civil, hay 2 millones de palestinos, la mitad de ellos niños, que no son Hamas y que han sufrido, o sea, estamos hablando ya de 14 mil muertes. ¿Hay siquiera divergencias al interior de la sociedad respecto de cómo se está ejerciendo ese derecho a la defensa? No, no, no hay, no hay, a ver, ¿qué quiere decir eso? Es decir, se acepta el derecho a la defensa, pero no se le da opción a Israel de cómo puede defenderse. Si hubiese otra forma de defenderse, se haría. Pero lo que nosotros tenemos acá es un caso clásico, en donde Hamas utiliza a la gente como, digamos, como escudos. Eso es clarísimo, lo hacen constantemente. Y no les importa lo más mínimo la gente que muere. O sea que la pregunta tendría que ser no dirigida hacia Israel, tendría que ser dirigida hacia Hamas. Si Hamas en este momento termina con el conflicto y dice, salimos de nuestras cuevas, entrego las armas y me voy, no hay ningún tema, ni siquiera los meten presos, nada. Váyanse a Catar, váyanse a Egipto, váyanse de donde quieran. Ustedes salen de acá y en ese mismo momento no hay un disparo más, pero ni un disparo más. Y les voy a decir más, Gaza se transforma en tres años en Singapur. Eso es lo que va a pasar. Es decir, acá el único obstáculo, o si lo quieren llamar así, los únicos criminales que están creando la masacre, en definitiva, es el Hamas. Sí, sí, ellos la produjeron, ellos se refugiaron en la población palestina y siguen desde ahí. Es decir, que en el momento de que Hamas simplemente diga, acá se terminó, no hay un solo tiro más. Lo que Israel no puede permitirse, obviamente, es detener a Hamas como vecino absolutamente ni un minuto más. Es decir, no un minuto más, no, digamos, hasta el fin de este conflicto. Eso es prácticamente lo que la población israelí toda cree. El gobierno también, y creo que es la verdad, no hay acá, digamos, demasiado lo que debatir con respecto a eso. Sí, Alberto, te hago el punto porque la comunidad internacional y diversos organismos, reconociendo el derecho a la defensa a Israel y sabiendo lo que es Hamas como una organización terrorista y lo brutal de su ataque, además, no estoy diciendo que no, puntualizan que el derecho a la defensa no puede hacerse con castigos colectivos donde el daño a los civiles, las muertes, no son colaterales, sino que son consustanciales. Pero, evidentemente, no vamos a llegar a acuerdo en eso. Yo quería hacerte la pregunta para que tú me dieras tu punto de vista, pero tengo que llevarte a otro punto más, a menos que tú también quieras agregar algo más al respecto, sobre lo que está ocurriendo en Cisjordania, porque en Cisjordania, de nuevo, parece seguir creciendo la tensión y ahí también, de nuevo, está el tema de que es un territorio palestino, pero siguen habiendo colonos israelíes y sigue al final del día sin concretarse las resoluciones internacionales que hablan de que en Gaza y en Cisjordania y en Jerusalén Este debiera constituirse como territorios palestinos de un Estado palestino. ¿Ves eso tú como posible o te parece que no va a ser posible ni en el mediano ni en el largo plazo? Bueno, acá hay dos preguntas diferentes. La comienzo por la final, o sea, por la última. Si estamos hablando de la Cisjordania, puedo inclusive aceptar el punto de vista que muchos críticos de Israel hacen. Por supuesto que sí, no solamente críticos de Israel, desde afuera, críticos en Israel mismo, son sumamente críticos hacia la posición de Israel, digamos, con respecto a la colonización, con respecto a cierta violencia también en contra de los palestinos. En ese respecto no hay, digamos, vamos a ponerlo de otra forma, hay discusión interna acá en Israel muy grave, muy seria, donde hay muchísimos críticos, pero también hay que considerar que la posibilidad de que ahí se haga un Estado palestino fracasó y en gran parte, en gran parte, no digo la única, pero en gran parte por los palestinos mismos. Es decir, no es que Israel no estuvo en negociación con los palestinos y prácticamente entregó prácticamente el 97, el 98% de la Cisjordania y Gaza a los palestinos que no lo aceptaron. Es decir, pero voy a ser claro y tratar de hacer el objetivo. No quiero culpar de eso solo a los palestinos, pero obviamente que una gran parte de esa discusión, el fracaso de esa discusión fue por causa de los palestinos. Amén de que jamás mismo en esos momentos hizo explotar las negociaciones a través de actos de terror tan graves o quizás peores que este, no peor que este, pero sí sumamente graves, hizo explotar buses, hizo explotar, mató así indefinitivamente en los momentos en donde había una esperanza de paz, en donde había una coalición en Israel que estaba completamente abierta a la posibilidad de que haya un Estado palestino. Decía, fracasó rotundamente y él jamás fue gran responsable por eso. Pero de cualquier forma, lo que le quiero decir, y este es un punto importante, con esa gente de la autoridad palestina, por lo menos hay un diálogo, se puede hablar. Ellos me pueden acusar a mí, yo los puedo acusar a ellos, pero tenemos un diálogo racional y quizás un punto con el cual volver a retomar el diálogo. Eso es ninguna duda. Pero jamás es otra cosa. No tiene nada que ver con negociaciones, ni de paz, ni de nada, ni siquiera tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con, digamos, si lo quieren llamar así, con la autodeterminación palestina. Es un movimiento islámico absolutamente criminal, digamos, tanto en su ideología como en su método. No tiene nada que ver con la autodeterminación palestina. Se han apoderado de Gaza y lamentablemente, y ahí sí quiero hacer una crítica a Israel, el gobierno de Nataniago, esa fue la tesis de Nataniago. La tesis de Nataniago fue, tenemos acá un enemigo potable, sigue siendo enemigo, pero lo podemos manejar. Eso fue un error brutal, total. Fracasó absolutamente esa tesis. Porque la tesis decía, bueno, no importa, como ellos dirigen un país, llámelo ese país, digamos, Gaza, y necesitan que la gente viva bien, a pesar de que son un organismo. Entonces, vamos a facilitar de alguna forma. Fracto. Sí. Alberto, quisiera cerrar, porque se nos acaba el tiempo preguntándote, no cuál quieres, sino cuál crees que va a ser el futuro del gobierno de Benjamín Nataniago. Cae. No tiene, apenas termine, digamos, considero yo de que apenas termine este conflicto, digamos, no sé cuánto tiempo puede durar, pero van a haber elecciones. Y ningún gobierno que le haya pasado este asunto, si es responsable o no directo, no puede quedar de pie. O sea, que va a haber un rechafle, va a haber un cambio de gobierno, sin ninguna duda. Pero, ¿más hacia la derecha, con los aliados más hacia la derecha, Netanyahu, o se va a ir al centro, crees tú, ese gobierno? ¿Hacia qué signo político y hacia qué línea del conflicto, de postura frente al conflicto, va a estar ese eventual gobierno? Mire, yo creo que se va a ir más al centro. Creo que se va a ir más al centro y hay una posibilidad, no digo con seguridad, pero hay una posibilidad de que sea un gobierno que acepte, digamos, la propuesta de Biden en los Estados Unidos, que es la de entrar en un diálogo con la autoridad palestina. Lo que no estoy seguro, si la autoridad palestina va a estar fuertemente puesta como para poder dialogar con Israel. Pero yo creo que un nuevo gobierno de Israel, un gobierno de centro, de centro-derecha, sí, centro-derecha, sin los, digamos, los partidos más de derecha radical en Israel, yo creo que un gobierno así por lo menos le va a decir sí al diálogo. Es decir, se va a ajustar a lo que le piden los Estados Unidos y lo que le pide la comunidad internacional en cuanto a un diálogo con la autoridad palestina. Así que eso es lo que, no sé cuándo va a pasar, pero sí considero que esto es una posibilidad. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Israel en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Y ahora desde otra perspectiva, diferente en algunos ámbitos, vamos a seguir analizando este tema, pero para eso nos trasladamos hasta Cisjordania, donde vamos a conversar con Javier Abu Eid, politólogo chileno-palestino. Muchísimas gracias por conversar con Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica. Javier, primero quisiera preguntarte cómo se ha vivido, siempre es bueno recordar, y así lo explicamos, tanto Gaza como Cisjordania son territorios palestinos, según el orden internacional, así debieran serlo, pero ya vamos a profundizar un poco cómo se vive en Cisjordania, que sigue estando ocupado por Israel. Quisiera preguntarte primero cómo se ha vivido en Cisjordania y cómo ha vivido también la comunidad palestina la liberación de rehenes, por un lado, de los rehenes tomados por Hamas, y también la liberación de presos palestinos. Hay que entender, Mónica, primero de que en Palestina no se ha vivido ningún día de normalidad en 75 años. Y para dejar eso de manifiesto, es que la ocupación israelí se ha mantenido por un periodo extremadamente amplio, y la ocupación lo que significa es el control de todos los aspectos de la vida de las palestinas y los palestinos. Entonces, lo que ha sucedido durante prácticamente el último mes y medio, evidentemente que es un recrudecimiento importante, de hecho, los números que estamos viendo, la cantidad de muertos hasta el momento, de hecho, el Ministerio de Salud palestino prácticamente ha perdido la cuenta de cuánta gente ha muerto, los últimos documentos hablan de prácticamente 15.000 personas incluyendo más de 6.000 niños. Y eso se da no solamente en Gaza, donde hay una magnitud evidentemente mayor, pero sino que también acá en Cisjordania. El día de hoy las fuerzas de ocupación mataron a dos niños en Jenin, en el norte de Cisjordania, uno de 8 años y otro de 15. Por ende, las liberaciones evidentemente siempre, históricamente, se han vivido como algo bastante positivo. Recordemos que prácticamente un millón de palestinos y palestinas han estado en cárceles israelíes desde 1967. Es un porcentaje altísimo para la población considerando que acá estamos hablando prácticamente hoy en día de 5 millones de personas entre Cisjordania y la franja de Gaza. Y lo último, claro, evidentemente entender que hay sentimientos encontrados por cuanto y señalaban muchas de las prisioneras y los niños que fueron liberados también de las cárceles de la ocupación debido a que, por un lado, claro, yo veo la libertad. Es cierto también que muchos de ellos ni siquiera habían sido acusados de nada, pero también es cierto de que ellos han sido liberados en un contexto de mucha muerte en Gaza, de mucha destrucción en Gaza y eso evidentemente hace que las celebraciones sean bastante mesuradas. Sí, ya vamos a volver al tema de Cisjordania y a seguir profundizando en aquello, pero yo te preguntaba específicamente por este punto del intercambio entre rehenes y prisioneros. Vamos a profundizar en la situación de Cisjordania de la cual te quiero preguntar, pero antes también la pregunta es ¿cómo evalúa? Porque, a ver, hay que explicarle a la gente y lo hemos hecho antes en este programa que mientras Hamas estaba gobernando en Gaza y tienen, ahí ya no hay colonos, no había, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no había colonos, no controlan las fronteras de ni marítimas, ni terrestres, ni aéreas, eso sí, pero dentro controlan los palestinos, Hamas, con todo lo que se vive ahí, controlan, tienen el gobierno de la zona. En cambio, en Cisjordania donde tú estás, es distinto, porque hay colonos todavía, israelíes, porque no tienen el control real, sino una autonomía limitada a algunas zonas y ahí la autoridad es la autoridad nacional palestina, no jamás. Entonces, quiero preguntarte un poco si ha cambiado en algo este episodio, desde, yo me hago cargo de la calificación que le doy, no te pido que tú la compartas, pero desde el ataque terrorista de Hamas, ¿ha cambiado en algo la percepción de Hamas que se tiene en Cisjordania? Cuando hablamos del pueblo palestino, yo no haría una división entre Gaza, Cisjordania o la gente que vive en el exilio. Todos los palestinos y palestinas son víctimas de las políticas de la ocupación israelí. Si esto fuese algo contra Hamas, no estaríamos viendo lo que se está viviendo acá en Cisjordania. Y por ende, independiente de que, por ejemplo, Gaza hoy no haya los colonos si hay una ocupación por el bloqueo que lleva más de 16 años en Gaza. Por ende, la perspectiva que se sigue viendo son los crímenes que la ocupación israelí está cometiendo constantemente y evidentemente la necesidad real que Palestina lleva pidiendo hace décadas de que haya una solución política que implemente el derecho internacional que termine con la ocupación israelí y que evidentemente que todas las imágenes que estamos viendo ahora simplemente se apague. de nuevo, yo quiero avanzar hacia ese punto pero antes te quiero preguntar, antes de hablar de lo más global quiero preguntarte en lo puntual si hay algún cambio en la percepción que se tiene de jamás para bien o para mal si hay más respaldo o menos respaldo si hay algún cambio a raíz de este hecho puntual a raíz de el proceso que se ha vivido desde el ataque en octubre hasta ahora o se mantiene todo igual yo no te estoy diciendo que esto yo no estoy dividiendo a los palestinos de hecho he mencionado claramente cuáles son los territorios palestinos según el derecho internacional lo que te estoy preguntando es una evaluación política tú como politólogo notas que hay por ejemplo en sectores que antes no respaldaran a jamás políticamente que fueran más de la línea de la autoridad nacional palestina están ahora más cercanos a jamás o no se ha provocado ningún rebalance desde el punto de vista del apoyo de la opinión pública palestina a unos o a otros yo hasta el momento no he visto ningún estudio de opinión en las últimas semanas pero lo que sí le puedo decir es que para la gente en general en la cotidianeidad el tema no es jamás el tema sigue siendo la ocupación israelí independiente que evidentemente uno no puede negar todo lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre pero para la vida cotidiana en palestina esto es bastante más antiguo que el 7 de octubre por ende la situación hoy en día jamás es un partido político palestino no es el representante legítimo de los palestinos no es el representante político frente a la comunidad internacional es un movimiento que tiene y que ha tenido su apoyo como otros movimientos también tienen pero el ataque que se está viviendo en contra del pueblo palestino es un ataque que lo viven absolutamente todos los palestinos y ese es el punto central que se vive día a día de acuerdo al derecho internacional las normas que prohíben castigos colectivos no están siendo respetadas por parte de Israel me refiero a lo que está ocurriendo en Gaza y esa es una situación de la cual hemos hablado también en este programa pero me gustaría explicar que le explicaras a la gente cuál es la situación que está viviendo en Cisjordania en Cisjordania donde como explicamos hay todavía colonos en donde no se han retirado como se retiraron en su momento de Gaza y donde no hay un control de la vida cotidiana sino unas ciertas autonomías locales restringidas cuál es la situación que se está viviendo porque hace algún tiempo contábamos además cómo han surgido otras milicias jóvenes también en campos de refugiados que son distintas de jamás y cómo se cuestiona también a la autoridad nacional palestina por no haber hecho en más de 15 años elecciones cómo se ve la interna también de quién es el representante más legítimo cómo se vive la convivencia también con el Estado de Israel en Cisjordania acá el gran cuestionamiento si vamos a hablar de un tema político es que un proceso de paz que comenzó hace 30 años y en teoría en 5 años tendría que haber entregado un Estado palestino independiente lo que palestinos y palestinas ven constantemente es que el número de colonos en territorio ocupado sea más que triplicado y eso tiene una implicación en el día a día de los palestinos y las palestinas los castigos colectivos no son una realidad nueva para palestina es algo que se lleva por décadas los castigos colectivos son un crimen de guerra bajo la cuarta convención de Ginebra por ende hoy en día por ejemplo existe mucha frustración frente a la realidad porque claro mucha gente ha dicho por ejemplo que palestina debe creer en la diplomacia de que palestina debe creer en los entes internacionales bueno Israel no ha respetado una sola resolución de Naciones Unidas en 75 años y lo vive con completa importunidad eso es lo que la gente ve constantemente por ende acá existe evidentemente que una necesidad clara de que la comunidad internacional deje de manifiesto que esta situación no puede continuar porque evidentemente que lo que se está viviendo acá hoy en día claro tú hablabas un poco de la situación de movimientos de resistencia que se han generado en Cisjordania que no son jamás en Gaza también hay movimientos de resistencia que no son jamás evidentemente que en cualquier situación de opresión de ocupación militar va a haber una resistencia y acá el tema central es cuál es la solución política que se va a llevar a esto y esa solución política es la que hoy en día si bien es cierto que por parte de la comunidad internacional se habla bastante más en las últimas semanas de la necesidad de una solución real por parte del gobierno Israel lo que se está tratando en estos momentos o las voces que van saliendo hablan por ejemplo de la necesidad de reconstruir las colonias en Gaza han repartido por ejemplo 23 mil armas de fuego a los colonos que ya estaban armados en Cisjordania tenemos ataques de colonos todos los días en contra de ciudadanos palestinos completamente en impunidad que es una realidad que continúa está aumentando dirías tú para tratar de ir proyectando este conflicto y este momento actual de un conflicto que no termina tú dirías que en Cisjordania está aumentando la violencia que podemos ver algo más grave en las próximas semanas nosotros desde el 7 de octubre hasta el día de hoy hemos tenido solamente por parte de coronas israelíes más de 300 ataques si sacamos la cuenta de cuántos ataques son diarios estamos hablando de un porcentaje extremadamente importante solamente en Cisjordania del 7 de octubre prácticamente más de 200 palestinos que han muerto ya sea por fuerzas de la ocupación israelí del ejército o por colonos israelíes esa es una realidad que por la situación que se está viviendo en Gaza no se le ha dado toda la atención necesaria pero va para elementos que van incluso más allá por ejemplo Israel argumenta que lo que está haciendo es contra jamás bueno la semana pasada colonos armados ingresaron en el barrio armenio de la ciudad antigua de Jerusalén para tomar el 25% del barrio armenio alguien podría decir que los armenios también están vinculados a jamás por ejemplo entonces estamos hablando de una realidad donde el día de ayer por ejemplo el gobierno israelí aprueba un presupuesto que en teoría están en guerra y tienen que apuntar todo hacia lo que está pasando en Gaza pero es un presupuesto donde se aumenta absolutamente todo el dinero que se entrega a las colonias para su expansión entre comillas para su seguridad y en ese punto concreto queda de manifiesto que este gobierno israelí es un gobierno que no tiene absolutamente ningún plan de paz sí bueno también es bueno explicar de nuevo aunque ya lo hemos hecho que tanto Gaza como Cisjordania y la parte este de Jerusalén según el plan original y las resoluciones sucesivas de la comunidad internacional debieran ser regidos por los palestinos ahora debo entender entonces que tú sí detectas que hay un incremento de la situación y de la tensión en Cisjordania cierro preguntándote lo siguiente ¿crees tú que es posible la creación de dos estados no deseable porque claro obviamente a mí me parece que es deseable el punto es si crees que es posible y en qué medida qué debiera hacer la comunidad internacional o tú piensas que lo que va a ocurrir aquí básicamente es que va a seguir el conflicto es que esto no va a ser la tregua o una tregua permanente ¿cómo proyectas tú lo inmediato y la posibilidad o no de los dos estados? lo inmediato es que debe haber un césar fuego y eso y eso es de manifiesto un césar fuego permanente en cuanto a la solución de los estados que no se puede conversar ni siquiera eso sin haber un césar fuego en Israel que es la potencia ocupante que tiene la fuerza el gobierno israelí oficialmente está contra la solución de dos estados está contra la solución de un solo estado donde todos vivan con igualdad de derechos y por ende queda de manifiesto que la solución entre comillas solución que busca Israel es lo que la solución internacional y Human Rights Watch han denunciado como una situación de apartheid es decir un estado y dos sistemas distintos y yo personalmente creo que la solución de dos estados es posible completamente imposible en las condiciones actuales pero posible es que la comunidad internacional se involucra de forma real como lo ha hecho en otros lugares y para concluir solamente dejar un punto concreto lo que sucede en Palestina va más allá de Oriente Medio y más allá de la región estamos hablando de que si es que Israel logra destruir la posibilidad de un estado palestino las consecuencias para el derecho internacional en su conjunto van a ser tremendas es decir acá se legitima la anexión de territorios por la vía armada que es un crimen de agresión la colonización de un territorio que es un crimen de guerra y si es que simplemente se va a legitimar porque Israel tiene la fuerza y los aliados para poder hacerlo habrá que ver cuál va a ser el futuro de la comunidad internacional que sigue tratando algunas ocupaciones como ocupaciones menévolas y otras ocupaciones como ocupaciones malignas a Palestina de Ucrania Javier quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado en Conexión Global Prime desde Cisjordania territorio palestino pero obviamente hay que decirlo no lo estoy inventando yo lo dice la comunidad internacional lo dice Naciones Unidas es un territorio ocupado por Israel muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias nos vamos a la pausa ya al regreso vamos a proyectar este conflicto y los roles de los distintos países que debieran tener en él seguimos en Conexión Global Prime nos necesita prácticamente presentación ex ministro de Relaciones Exteriores amplia trayectoria internacional Heraldo Muñoz muchísimas gracias por acompañarnos gracias Mónica por la invitación usted veía que en la parte previa tuvimos las dos visiones de este conflicto y la verdad es que son bien irreconciliables ¿cuál es la suya de lo que está ocurriendo actualmente con la ofensiva de Israel en Gaza después del ataque terrorista de Hamas con esta ofensiva que ha sido calificada como no cumpliendo el derecho internacional por los organismos internacionales ¿cuál es su perspectiva sobre lo que está pasando? bueno mi perspectiva es la persistencia en la búsqueda de la paz esa es la postura de Chile que siempre ha tenido de tener una visión que permita materializar esta paz que ha sido tan elusiva durante tanto tiempo porque este conflicto se remonta al inicio del siglo XX con la declaración Balfour sobre el ministro de relaciones exteriores británicos que habla una declaración que la hace en una carta al varón Rothschild y al líder de la comunidad sionista en el Reino Unido donde promete un hogar nacional para Israel y era la época en que no existía el Estado de Israel y es como el nacimiento del impulso más fuerte pero yo lo traigo al presente y le pregunto ¿usted cree concretamente? porque me parece que es evidente que lo de Hamas fue un ataque terrorista fue brutal la pregunta es si Israel está realizando de acuerdo al derecho internacional respetando todas las normas si es de acuerdo a aquello que está ejerciendo su derecho a la defensa bueno lo primero es obviamente la condena más categórica a los atentados terroristas de Hamas y de hecho hay un filósofo que se llama Michael Walser que ha escrito sobre la obligación moral de los oprimidos y él sostiene que incluso los pueblos oprimidos en la búsqueda de sus objetivos políticos no pueden recurrir a cualquier instrumento no pueden recurrir al terror indiscriminado y por lo tanto yo condeno de manera muy categórica porque me identifica mucho esa reflexión que hace este filósofo y a partir de eso Israel efectivamente tiene el derecho a la legítima defensa como está establecido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas hay algunos requisitos para aquello y por cierto eso no significa darle luz verde a cualquier cosa porque existen reglas normas incluso en la en la guerra y por lo tanto lo que ha hecho Israel de estos bombardeos indiscriminados a barrios enteros a campos de refugiados el desplazamiento forzado de 1,7 millones de personas desde el norte de la franja hacia el sur y el castigo colectivo de cortar el agua la electricidad los alimentos las medicinas etcétera bueno claramente son transgresiones al derecho internacional humanitario y a mi juicio son crímenes de guerra y de manera categórica entonces hay que decirlo de la misma manera o más categórica que la condena a los actos terroristas de jamás pero eso es lo único que nos lleva a la espiral no tenemos por qué elegir a eso y claro ni se puede resistir de cualquier forma ni se puede defender de cualquier forma hay límites y hay derecho internacional ahora le pregunto ¿cuál es el rol que o sea por qué no se logra detener esta situación porque ahí tenemos dos actores bien importantes uno que tiene poder otro que se ha mostrado bien ineficaz cuando hablamos de Estados Unidos Estados Unidos es un socio estratégico de Israel obviamente ante la amenaza a Irán con mayor razón estratégico pero yo le pregunto ¿en qué está Estados Unidos? ¿por qué Estados Unidos? que es un socio fundamental en entrega de armamento comercialmente pero sobre todo de seguridad porque el comercial es la Unión Europea el mayor socio comercial de Israel la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? aunque por primera vez vemos 400 funcionarios de la administración pública norteamericana pidiendo que haya un cese al fuego que termine la ofensiva de Israel aunque le reconoce el derecho a la defensa entonces la pregunta es ¿en qué está Estados Unidos? que además tiene ahora dos frentes tiene Ucrania y tiene el tema de Israel ¿en qué está Estados Unidos? bueno el gobierno del presidente Joe Biden está en una situación incómoda porque es un aliado tradicional de Israel y frente a una situación como esta el gobierno ha reaccionado de la manera que se esperaba apoyando a Israel pero al mismo tiempo insinuando que ojalá no invada Gaza ojalá que no se quede en Gaza que haya una una tregua humanitaria que exista este intercambio de rehenes por presos etcétera y agreguemos a eso que estamos en un contexto electoral en Estados Unidos estamos a la vuelta de la esquina de las primarias presidenciales y Estados Unidos y el presidente no puede darse el lujo de perder el apoyo de la comunidad judía que tiene una relación muy estrecha con Israel evidentemente entonces ahí hay una presión política muy fuerte pero Estados Unidos es de los pocos que puede ejercer un papel a ver moderador para que eventualmente las partes vuelvan a estar en la mesa de negociaciones porque lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y ojo con Estados Unidos en un determinado momento hace no tanto tiempo atrás es que el avance de los asentamientos ilegales ha hecho cada vez más débil la posibilidad de que se concrete la solución de dos estados claro porque en Cisjordania han seguido avanzando los asentamientos porque en Cisjordania siguen avanzando y el año 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó una resolución de una categórica condena a esos avances de asentamientos ilegales que son declarados en esa resolución como ilegales contrarios al derecho internacional incluyendo Jerusalén oriental y esa resolución fue votada 14 a 0 con una abstención la abstención de Estados Unidos que podría haber supuesto y no supuso exactamente entonces podría haber usado el veto y no lo hizo entonces ahí Estados Unidos mandó un mensaje era el término de la administración del presidente Barack Obama entonces Estados Unidos tiene un papel significativo pero también el resto de la comunidad internacional yo creo que esta es una oportunidad para una presión generalizada claro que con Netanyahu a mi juicio yo escuchaba al analista desde Tel Aviv diciendo que probablemente pueda haber un gobierno de centro más hacia el centro porque con Netanyahu yo no veo que eso sea posible hay que explicarle a la gente que es un gobierno parlamentario se sostiene solo si logran ciertos apoyos y está aliado con los sectores de derecha más radicales si uno pensaba que era bien derecha Netanyahu no hay hartos más a la derecha Netanyahu y ellos son súper críticos incluso las pausas humanitarias yo quisiera preguntar también qué pasa con el resto de la comunidad internacional porque tenemos una Unión Europea que es el principal socio comercial el 28% del comercio Israel es con la Unión Europea y ahí vemos a Bélgica las máximas autoridades de Bélgica y también a Pedro Sánchez de España que fueron a Israel hubo un enfrentamiento feroz porque repitieron lo que había dicho en el fondo Naciones Unidas respecto al derecho internacional y ahí los acusaron de complicidad con Hamas así como un impas tremendo todo lo que no sea incondicional apoyo a Netanyahu y a la postura israel es apoyo al terrorismo ahora ellos dos más uno podría decir Bélgica y Luxemburgo han sido los más duros hay diferencias también y me gustaría que usted me las explicara porque hay otros países que bueno Alemania por razones históricas le cuesta más también tener una postura frente a Israel por las propias culpas en el holocausto así es me imagino que tiene que ver con aquello Francia también ha sido más menos fuerte en este tema ¿cómo ve usted el rol de la Unión Europea? bueno la Unión Europea puede jugar un papel significativo también de apoyo pero Estados Unidos es la clave y me parece que hay algunas potencias regionales que son fundamentales Arabia Saudita recordemos estaba a punto de llegar a una normalización de vínculos eso sería histórico entre Arabia Saudita e Israel a cambio de algún planteamiento de negociación de restablecimiento de las negociaciones respecto al tema a la cuestión palestina pero los palestinos dicen que no porque no habían exigido nada en el contexto de estos acuerdos de Abraham y estarán eran muy críticos claro y bueno y algunos creen que los ataques de Hamas se debieron justamente a la inminencia de ese de ese acuerdo entre Arabia Saudita e Israel entonces aquí ha habido distintos momentos donde se ha estado cerca de una negociación de paz y la violencia e intereses extremistas lo han impedido recuerdo el año 93 en los acuerdos de Oslo yo estaba en Washington era embajador ante la OEA y fui invitado a la Casa Blanca al Jardín de Rosas y estaba ahí a tres metros de la firma contémosle a la gente que consistieron esos acuerdos bueno esos acuerdos fueron los acuerdos de paz que más se acercaron a la idea de la solución de dos estados donde Israel aceptaba la autoridad palestina que se hacía cargo de la administración de la Cisjordania y Gaza y era el paso fundamental para lograr la paz aun cuando no era la partición original del 47 los palestinos habían aceptado una reducción de más de la mitad del territorio que supuestamente les correspondía y hay una declaración a propósito de un ex director de la policía secreta de Israel del Shin Bet que se llama Ami Ayalon un ex almirante que había sido héroe de guerra por lo demás donde él dice bueno Arafat Yacir Arafat renunció a 75% de las aspiraciones territoriales a cambio de obtener la libertad y obtener esperanza y en vez de eso obtuvo más asentamientos ilegales y puestos militares y con eso no se hace la paz bueno eso es lo que se trató de obtener el año 93 cuando se firman en la Casa Blanca estos acuerdos y yo estaba a tres metros de Yacir Arafat de Isaac Rabin de Shimon Pérez y con Bill Clinton al lado que era el que había facilitado esos acuerdos y salimos de la Casa Blanca imbuidos con una gran esperanza el clima era extraordinario y qué es lo que pasa después bueno Yitzar Rabin que era el primer ministro empieza a hacer discursos a favor de los acuerdos de Oslo y es asesinado por un ultranacionalista israelí israelí en Israel y jamás empieza a perpetrar atentados terroristas empieza con atentados con bombas en vehículos de transporte colectivo mueren decenas de israelíes inocentes porque allí había el interés de la ultra de Israel y jamás la otra ultra de echar abajo esos acuerdos de paz y después de el asesinato de Yitzar Rabin bueno gana la dirección en la mano dura gana gana Netanyahu que por lo demás en las campañas en contra de los acuerdos en las concentraciones hablaban de matar a a Yitzar Rabin andaban con unos con unos ataúdes y con fotos de Yitzar Rabin entonces han habido distintos momentos en que la esperanza se ha diluido pero creo que ahora y ahora le pregunto yo Heraldo después de lo que ha pasado ahora ¿cómo se puede conducir? yo creo que llegamos a un límite donde es necesario la presión internacional es que eso lo quiero preguntar porque estamos en un momento en que están discutiendo en lo inmediato si hay tregua más permanente o no hay si se renueva o no se renueva pero es la posibilidad ya de que esa primero que esa tregua temporal fuera permanente es pensable segundo es pensable la solución de los dos estados y si no es eso ¿a qué se va a encaminar esto? o sea ¿cuáles son las opciones que quedan si no? parto por lo segundo la solución de dos estados creo que todavía es posible habría que intercambiar territorio la configuración habría que ser creativo en ese sentido pero creo que todavía es posible aunque se ha ido diluyendo por el avance de estas colonias de estos asentamientos ilegales de los colonos que andan armados y que ahora andan disparándole a los palestinos en la Cisjordania respecto a que pueda ser posible extender esta tregua y tener un acuerdo de paz no lo sé o sea no sé más de lo que aparece en los medios internacionales donde Netanyahu dice que no que esta es una tregua temporal y que van a seguir con la guerra pero eso es intolerable porque francamente van 14.000 civiles muertos en Gaza y UNICEF dice que hay más de 3.800 niños niños anónimos sin rostro porque por lo menos sabemos los niños que fueron asesinados por jamás y hay fotos y que es un horror y es un horror ver eso o incluso ver el secuestro yo creo que un padre o una madre que vea que su hijo o hija ha sido secuestrada es de los peores dolores que puede existir pero en el caso de Palestina ni siquiera ni siquiera hay nombres hay números entonces eso a mi juicio es intolerable que siga y yo creo que este es el momento para presionar de modo que se extienda esta tregua y haya una negociación pero lo que conocemos hasta ahora es que este gobierno de Netanyahu lo que quiere es acabar totalmente con jamás cierro preguntándole muy brevemente si no de qué nivel de inestabilidad podemos estar hablando en medio oriente y esto tiene unas repercusiones a nivel mundial Erano así es de qué vamos a estar hablando bueno la primera que tú dijiste que no la contesté fue que esto lo que hace es colocar otro escenario de guerra conjuntamente con el de la invasión de Rusia a Ucrania entonces dos situaciones de alta inestabilidad incluso me atrevería a decir quizás la de ahora de Israel versus jamás tiene el potencial de transformarse en algo mucho mayor si es que eventualmente se involucra Irán eso significaría que Arabia Saudita no va a estar mirando para el techo entonces vamos a tener probablemente otros países que se involucren y Estados Unidos que tiene tropas muy cerca me imagino que no tampoco simplemente mirará esto sin intervenir entonces esto se puede transformar en una escalada petróleo recesión exactamente regional con impacto en los combustibles que ya están dañados por la guerra en Ucrania y por recordemos que había también un bloqueo en el Mar Negro al transporte de los alimentos y fertilizantes entonces todo esto puede tener un impacto realmente muy dañino para la comunidad internacional no solo para los países que están directamente involucrados así que la paz en este momento se hace más urgente es fácil decirlo pero para eso están los organismos internacionales para eso está el liderazgo que hoy día lamentablemente hay un déficit del liderazgo internacional o sea uno diría hasta Estados Unidos uno quisiera que hubiera un liderazgo mayor pero no lo hay y bueno es de esperar entonces que Biden haga un poco más y que el resto de la comunidad internacional haga lo suyo para impedir que esta escalada de guerra termine con muertes de civiles en lado y lado porque eso es lo que es dramático para la comunidad internacional para la gente que no conoce política internacional y dice hasta cuándo heraldo muñoz muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en conexión global prime con su mirada además del acontecer internacional muchas gracias por invitarme bueno y ustedes por supuesto siguen en la compañía de CNN Chile nos importa porque nos importa la humanidad un conflicto siempre es relevante conversarlo entender analizar sus causas sus proyecciones y en este caso además a todos en el mundo nos puede dar un efecto nos puede tocar desde lo que conversamos humanitariamente hablando debería ser un imperativo moral estar enterados económicamente y también por el desprestigio que van provocando la ineficacia en los organismos internacionales cuando eso termina siendo visto como algo inútil somos los países más pequeños los más afectados nos vemos en un próximo conexión global prime